Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías. Juan les respondió, dirigiéndose a todos, Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo, sobre él, con apariencia corporal, semejante a una paloma, y vino una voz del cielo. Tú eres mi Hijo, el Amado, en ti me complazco. Palabra del Señor.